Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock and Roll, otra semana más al pie del cañón ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. Esta semana nos vamos a quedar aquí, en la isla de Lanzarote prácticamente porque queremos ofrecerte lo que ocurrió este pasado 5 de mayo en la Plaza del Pavón. En día se celebró una nueva edición del Toño Rock, ahí estuvimos, ahí estuvieron nuestras cámaras grabando esta nueva edición del Toño Rock donde se reunieron Íntima, Opereta Humanoide, Descatum y Mamala de Ya. Vamos a escuchar, vamos a ver, a visualizar y escuchar cada una de las bandas que allí actuaron y comenzamos con quien abrió el concierto, presentaban su nuevo trabajo discográfico en el Pavón, en Tías. Estamos hablando de Íntima. ¡Gracias! 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 más infinito Eres el recuerdo de mis sueños que se expande en lo vivido que en esta existencia tu ausencia un enigma infinito Eres mi hemisferio que predomina Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 Punte, espera y relánsanos, ya todos hoy, carne de cañón No ha pasado jugadas en el hielo, está migrado Miedo, hambre, locura, fracasos, enfermedad Para terminar con el trabajo, que las palas de frío no puedan hacer No soles la cabeza, un brazo tío No quiero morir, ahora está migrado No quiero morir, ahora está migrado Y me pregunto qué hago yo aquí No quiero morir, ahora está migrado Si la muerte y la nieve infinita me separan de ti A cuatro pasos de la muerte estoy Y la nieve infinita nos separa Stalingrad Paso, bro Volvían a Lanzarote después de muchísimos años No sé si unos 15 años aproximadamente Hacía que Mamaladilla, o 18 dicen por ahí No recuerdo exactamente la fecha Que Mamaladilla no visitaba la isla de Lanzarote Lo hizo con nuevo trabajo discográfico Y además como primera fecha de su gira Presentaron pues algunos temas de su nuevo disco Pero centrándose sobre todo en temas de discos anteriores Ya tiene una extensa discografía la banda Así que navegar entre tanto disco y ofrecer lo que uno quiere escuchar A veces se torna bastante complicado y difícil Mamaladilla Mamaladilla actuando en el Toño Rock Allí estuvimos, allí grabamos estos vídeos de la actuación de Mamaladilla Para que sobre todo y muy importante Queden como testigo gráfico a lo largo de los años Mamaladilla en el Toño Rock 2018 Bueno, ¿qué tal? Somos Mamaladilla y vamos a tocar unas cancioncillas Y todo rima con Illa Y las próximas tres van seguidas Y ustedes con la cilla Y cada uno con su tema ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¡Pero listos ya! ¡Ey! Hoy me he cruzado con un chaval defectuoso Un chaval hortera Que no era como hay que ser Hay que ser como hay que ser ¿Y cómo hay que ser? La respuesta es bien sencilla Ni puta idea No sé Sus ojos me miraron Madre mía que ser Y me dijo lo siguiente ¡Ver para creer! Pero hombre de Dios ¿Cómo puedes ser tan defectuoso? Pero hombre de Dios ¿Cómo puedes tener tantos defectos? No perteneces tú a este micírculo selecto Que consta de dos miembros Mi miembro y yo Retuve sus palabras en mi ser durante años Y todos mis esquemas sometí a reflexión Ahora mi empanada no es tan grande como antaño Ahora es tan inmensa Que apenas que apoyó No me sorprendió Volvermelo a encontrar Levitando sobre el suelo Se le oía meditar Todo me sale bien Todo me sale bien Todo me sale bien Muy bien Muy bien La gente que me estorba fallece La gente que me cae gorda perece Y así puedo estar a mis cosas Que la arena es un camino de rosas Todo me sale bien Todo me sale bien Todo me sale bien Todo me sale bien Muy bien Todo me sale bien Todo me sale bien Todo me sale bien ¡Bailar! Mira que somos tontos, ¿eh? Pues esto ha sido mucho más que Robin Roll esta semana. Anotar cosas importantes que van a suceder 12 de mayo en la Sala Noise, presentación de Lubianca Récord con la actuación de Galeot, Metalmorphosis, Ayip y también Opereta Humanoide, con lo que tendremos una nueva presentación de Opereta en el Festival de Lubianca Récord el 12 de mayo en la Sala Noise. Recordarte, en el Facebook de sancoño.com estamos regalando 5 entradas, 5 entradas cortesía de Lubianca Récord. Además, importante saber que las primeras 50 personas que entren en el Festival, o sea, compren su entrada, participarán, o creo que tienen casi un regalo seguro. Infórmate en el Facebook de Lubianca, ahí tienes la información, o si no, en la propia del sancoño.com también la tiene. Parte de la recaudación de la entrada del festival irá destinada a FOL. Importante la lucha que realiza FOL en contra del, bueno, en contra o a favor, no sé, todo dependiendo del momento en cómo lo estés mirando, pues en contra de esa enfermedad y a favor de la recuperación de las personas que padecen esa enfermedad. Estamos hablando del cáncer. Señores, señores, pues el día 4 también, el día 4 no, el día 11, en Muñique, también toca Angalio acompañado de Sentimiento con Arte, África Ye, Inercia y un DJ. Bueno, eso por si quieres darte un saltito previo a lo que vamos a ver en el Festival Lubianca Récord en la Sala Noice. Luego ya el día 26 tendremos la presentación del documental de José María de Páez, dedicado en esta ocasión a Suárez DC, ex teclados fritos y ex besos rabiosos. Ya estuvo sonando por aquí hace muy poco, mucho más que rock and roll. La enfermera me quiere envenenar de besos rabiosos del propio Suárez DC. Esperamos tenerlo aquí, mucho más que rock and roll, cuando nos visite a Lanzarote. ¿Y qué más queda? Bueno, también decirte que Katana, la anterior película de José María de Páez, pues ya está a la venta por si quieres hacerte con una copia. Supongo que a través del mismo o si no, a través de los 80 pasan factura o en Mercanarias, que también lo vi hace muy poquito, bueno, hoy lo vi. Ayer, mentira, lo vi en la página del compañero José de Mercanarias. También tienen a la venta película documental de Katana. Que, por cierto, también va a venir a actuar a la isla de Lanzarote después de la presentación que hace ya el año pasado, del documental de José María de Páez, que hizo actuación y presentación del documental. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Los dejamos con un tema de Galiot. Recordarte, 12 de mayo, Salanois, Festival Lubián Carrécord, 11 de mayo, en las fiestas de Muñique. También estarán actuando. Y luego el 26, pues, la presentación del documental, película de José María de Páez, dedicado en esta ocasión a Suárez de Ser. Señores, señoras, nos vemos la próxima semana aquí, en mucho más que rock and roll. Resta de tu corazón Las penas que entendí Su mala hora también Las negativas y sentidos Multiplica tu humildad Por siempre hasta la muerte Total, suelta el lastre Y empieza a caminar La vida es dura Para una gran mayoría Por eso hay que intentar Ser uno mismo Y así poder llegar A la libertad mental Las matemáticas no fallan Un vuelo social Te levantas y trabajas Fuerzos no normal Pensando siempre en muchas arañas ¡Qué curiosidad! No sé Ya que Comiónce extraña ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad! Recuerdo aquella historia Que contaste cuando nada era real Sentimos aquel sueño sin pensar en nada más Hoy siento que me ahogo sin esta libertad brotar Inceso, no olvidarla, no olvidarla, nunca más Tú decides Tú decides Las matemáticas no fallan Un vuelo social Te levantas y trabajas Tú eres un loco más Pensando siempre en muchas arañas Que curiosidad No sé de qué coño te estarás Recuerdo aquella historia Que contaste cuando nada era real Hoy siento que me ahogo sin esta libertad brotar Inceso, no olvidarla No olvidarla Nunca más Tú decides Nunca más ¡Viva! ¡Viva!